A partir de la hora 21, el que la gente va a estar esperando a ustedes allí en el parque de la ciudad con una convocatoria que viene para explicarte un poquito van a ser distintas actividades que en la jornada van a realizar el grupo de mujeres de esta área y todos aquellos que se han querido sumar como colorario a eso, llega a mi polígrafo. Así que vamos a estar allí en el parque de la ciudad. Hola, hola. Sí, ahí esperamos a todos para que podamos compartir nuestro primer concierto en la ciudad de Utralcó. Lo más cerca que hemos venido es a la fe. Así que es una especie de bautismo para nosotros. Estoy muy agradecida, muy contenta de formar parte de este evento vinculado al mes del homenaje a las mujeres trabajadoras, donde nada tenemos que celebrar, sino homenajear la masacre de más de 100 mujeres trabajadoras en Estados Unidos que reclamaban por sus salarios públicos e igualitarios. También quiero agregar que hoy es el 7M, el 7 de marzo. Es el día nacional de la visibilidad epiléptica. Y eso tiene que ver también con nuestros derechos y nuestras identidades diversas. En homenaje al asesinato de Pepa Ramina Gaitán, que fue asesinada por Sara Eliana. Nosotros lo homenajeamos con música, con baile y con alegría, porque pensamos que es un gesto político, pero es un gesto político también de repudio. Por eso agradezco que nos abran las puertas para esta libre expresión y para que no olvidemos. Y para que la tasa experimentante de femicidios en nuestro país empiece a intervalarse de un modo más justo y más cuidado también por la sociedad toda y por el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Vico Lidia.